ya estamos aquí en el primer vídeo del año y primero que nada vamos a ir a hacer la pruebita esta mafufa ya hice lo que te dan a probar el cosmo y aquí vamos por la prueba del magical mosquete vamos a hacer paco penning un paco un paco penning de tengo más de ocho mil gemas así que este pues vamos a ver bueno primero este way morra no sé qué sea vamos a activar desde nuestra mano para desterrarle 3 y por efecto de este de este way de esta morra pensaba antes pensaba que era que era bato pero ahorita que lo vi ya en el aquí o sea ya no digamos ya no en los chiquitos hay perdón es de ustedes vamos a dar lo que intentar es que ese era para destruir el ese era para destruir el pinche muro a ver otra vez vamos a por este esta vez primero vamos a destruir el muro realmente no hay diferencia entre si destruyen el muro primero este o destierran las cartas de cementerio antes porque el chiste en sí es realizar la búsqueda porque tienen caidroid y salva tocino y acá en el deck tiene la que le baja el ataque a los monos y los ponen con efectos negados así que con esa vamos a hacer que nuestra monita de 1300 ataque y gane el duelo core de guarida dijo él el aigami muy bien turguita ok ok ya 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 nos quitamos eso del medio ahora vamos a pasar al paco pelinda lo que vinimos tengo ocho mil veintiocho y las quinientas genitas que te regalan de modo que sí efectivamente tengo más de ocho mil a pero antes 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 vamos a cambiar de personaje espero que se la hay perdón mientras el cambio espero que se hayan pasado pues un grandioso año nuevo feliz este con quién con 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 blue angel sí como el claro tráeme este suerte blue en ya este posible que se hayan pasado un feliz año nuevo que no hayan comido demasiado el recalentado espero les haya caído bien estas pues estas fechas siempre son bonitas no excepto para los que no así que como tengo ocho mil quinientas este es 8 16 17 así le voy a dar una vuelta pero miren si me sale bueno no sé en qué punto no sé no sé no sé en qué punto quiero todo aquí quiero todo vamos a ver de 10 en 10 comprar vamos a ver a mira calamity la tribu de la oreja de gato link hole a esta es buena en esta se va a estar a buscar bien algunos de ex aquí viene algo sí y el fénix luego luego papu conami te pusiste guapo vamos a ver vamos a ver si saben ahora que puedo grabar mejor en la computadora que en el celular bueno es que en el celular lo grabamos desde el celular pero porque la computadora se ponía muy pendejo ahorita como que se está portando bien de repente como que no me gusta tanto hacer los vídeos desde el celular porque queda así todo extendido y el dilex de la computadora pues es 720 no tienen la partida completa pero pues pues ni modo aquí es donde tenía gemas vamos a ver que alcanzamos a armar mira sacrifica un guerrero selecciona una carta en el campo es como balista squad pero con robar ya me acuerdo la de las filtraciones lo mencione aquí viene otra oh cross domination de esta se va a quedar tres vuelta por decir eso con la medicina por todo para el fondo aquí viene otra verga no conami no me pongas tantas cosas juntas luego haber un montón de sobres de mierda alteraciones por eso pero gaspa bien en la ley me trappaste si es sexo Ok Tengo la impresión de que no se va a necesitar Tres copias del Kid Break Tal vez dos Y de las UR Cosmo Yo creo que también, con dos Para que no se te blique Mira, algo me dice Que aquí necesitamos ser esqui porque no va a salir nada Y lo dicho No salió nada Vamos para que siga Porque muchas veces pasa eso Si te salen Si te salen muchas Más de dos o tres UR y SR En una sola tirada Y aquí ya vienen Las siguientes están caca Bam Brack Houl Uff, y no Cosmo Dog Fighter La plaza ya tenía uno Ya tenía uno y no lo uso en el DDD A ver Future Circuit Este ¿Qué estaba yo diciendo Antes de que me saliera el Black Hole? Ah sí, iba a decirle yo que Se me hace bien extraña Esa censura de cambiar el Black Hole por Dark Hole Solo por no poder usarla Para no querer usarla para Black Porque los agujeros negros son una cosa que existen Pero por otro lado le da identidad Al Dark Hole Si tú escuchas Dark Hole lo creo que piensas en el de Yuki No en un huello oscuro como un huello negro como un corriente Pero sí, desde un principio De hecho ya teníamos la plaza Ahí están dos Voy a acabar con más de los necesarios O sea, como siempre Con tres o cuatro Con cuatro o cinco Ahora sí vamos a ver Aquí viene reimpreso El El niño este de los Mekknight Que ya tengo Varios Pero pues para los que no querían ir a esa caja Pues miren Aquí viene Aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Bottomless Trap Hole Uf Uf Se pone potente Goki Pinches de animaciones troleadoras Ya mejor ni les pongo atención A ver pinches kuribos Pues hasta ahora se está portando muy bien Vamos allá Cinco mil quinientas gemas Uf Uf ¿Qué hay aquí? Ah Nightmare Evil Corruptor Evil Bueno Evil ¿Qué es para? Como escrito así raro Para que diga Evil 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 Sí Nightmare Evil Cosmo Cosmo Slip 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 Rider Ah sí Slip Rider Y esa que viene ahí es la farm Que bonito Bueno bueno Supongo que continúa la referencia De que es una X-Wing Y lo que usaba una X-Wing ¿No? Aquí hay otra cosa Nightmare Unicorn Ya tengo los dos Nightmare Papá No sé si en la otra cuenta Abrir nomás por esos Staples Link Porque pues la neta Si se necesitan Ah ahí está el Festival Trickstar La pasé Ahí está el aura Mira de los Magnet Sí Nightmare Unicorn Nightmare Evil Festival Trickstar Qué bonito Es lo bonito Van a seguir valiendo Que hayan palas Trickstar No me importa Este lo voy a dar Skip Porque una vez más Me salieron tres No, no me baité En pinches Kuribos Ah sí Sí venía algo War Legacy Succession Ah nice Ahí venía también La Good Witch Que creo que es rara Sí es rara Pero no me había salido Ninguna Ven Así estamos A darle Skip Y al que sigue No Mira de aquí No venía nada No sé Si dar Skip En este Eh Ah y aquí venía Dark Corruption Que es caca A ver cuántas quedan Dieciocho Y ochenta Sobres Ocho y dieciséis Casi Casi En teoría Por lo menos En cada diez tiras Debería venir Una o dos SR O VR Así que vamos a seguirle Tenemos tres mil quinientas Todavía Ahora sí Abrir normal Más Cautispe Me da Cosa horrible Uy Poto Nuestra Good Witch Luego 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 Aquí Ajá Ajá Aquí viene algo Aquí viene algo Cosmoyo Bueno No es No es SR Ni nada Pero esta carta Me gusta mucho Así que Está bien Está bien La tercera Good Witch Ya porque A veces A veces Se pueden Fonder las SR Y las NC No se crean En el Pack opening Que abrí La vez pasada En otra cuenta Este Para buscar El soporte Infinity Track Después De que ya había Acabado el video Y le quise armar El deck Me di cuenta Que la mágica La mágica Nueva De los De los Infinity Track No me salió Y es una N Así que sí Técnicamente Se me fundió Una N Hay otra Segunda Cruz A ver A ver A ver A ver Oh My girl Farm girl Como me gusta Esta carta Uy Adiós Ya me asaltaría Entonces El Artu No me puedo ir Sin un Artu A menos Y tampoco Ha salido El de los Mosqueteros Nueve De diez A ver A ver A ver Diez El décimo Aquí viene algo Supuestamente Ahí está Y lo del Pinche Castillo Vagabundo No mames Qué perro Tres Otra vez Van a empezar A salir Cacas Seguro Porque ahora Quedan Trece Bueno No Tal vez No Vamos a ver Vamos a ver Qué emoción Estoy shocking No sé Qué madres Goki Goki De Masta Oga El All Might Ese siempre se me pareció All Might Aquí viene algo No No venía nada Starfire Peti El Peti Caspar Siento que 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 No sé Por qué El Woy Este Del Brave Kit Es el UR De los Magical Mosquette Y tal vez Vieron Acomodar Diferente Los Reyes No sé Mira Así se parece El Might Como Chingado Y yo Tenía Duda De una Que me Salió Por aquí ¿A quiénes Son Estos? Creo Que Son Monstruos Ay No sé Adiós 50 Sobres Quedan Todavía Y nosotros Tenemos para Abrir 40 Vamos a Ver A ver A ver Este Es el Raider Ajá Ajá Ay miren El otro Abram Ya tengo Un chingo De ese Wey Dragón De Agave Ay miren Aquí está El Kid Brave Entonces Ya nada más Nos falta Una Para poder Reiniciar No digo Cuál Porque Konami Se pone Mamón Me ha pasado Siempre Así que Esta vez No dije Que diría Pero Ustedes Ya deben Saberlo De Oído Mis Reacciones Espero Que Konami No Ya casi Sacamos Todas las Surres De la Caja Vamos A tener Que Comernos La Completa Antes De Poder Reiniciar Será Posible Sagreto Oga Aquí Viene Algo Aquí Viene Algo Aquí Viene Algo Es Un Link El Segundo Neymar Phoenix Aquí Viene Algo Corruptor Evil Y Aquí 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 Que Es Droll Lockbird Eso Significa Que Ya Nada Vamos Nos Falta Una UR De La Casa Ah Dar Bien Que Guapo Se Está Poniendo Este Unboxing Aunque Aunque Saque Este We No Va A Poder Jugarlo Porque Van Regresar A Sacar La Tercera Dark Lady Y Así Pero Yo 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 creo Yo creo que Voy a ir De Uno En Uno Lo siento Amigos Pero De Uno En Uno Será Si Vio Brillo No Le doy Es Aquí Que De Repente Cuando Ya Tampo Quitas No Hay De Otra Porque Puede Que De Repente Le Des A Diez Y Te Estás Comiendo Ahí Ay Miren Trickster Festival Y Te Estás Comiendo Ahí Cartas Que O sea Sobres Innecesarios Porque Ya Te Sale Lo Que Querías Aquí Está Hay Otro Que Se Vende Evil Die Si Culero Me Lo Va A Fondear Me Va A 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 Mcknight Ah No Me Ha Serido Vela Madonna Efectivamente Si Es Ex Vela Madonna Que Es Esto Un Link A Otro Sag Sag Oga Sam Hasta Oga Si Sam Hasta Oga Uff Vamos a Ver Ya Nos Quedan Realmente Muy Pocas Cosas De La Caja Chingada Madre Si De Echo Si Ven Otro Dark Hall Dark Corruption Que Tremenda Caca Tampoco Quisiera La Otra Trickster El La Plas Menos Nos Vamos A Ir De Aquí Sin La Carta Vamos A Darle Ya Los Últimos Total Total Pues Que Chingado No Ya Gastar Lo Último Y Ya Los Abrimos A Que Salga Pura Decepción Ajá Y No Es No Es No Es Es El Pinche Tincan Star Corruption Que Cagada Y Aquí Aquí Puede Que Si Sea Aunque Bueno Entonces Los Otras Tres Ya Se Fueron A La Mierda Y ¿Hay Que La Trickster Bela Madonna Miren Estuvo Bien Me Acabé Las Gemas Pero Yo Creo Que Pude Armar Una Versión A Una Sola Vuelta De Los Dos Dex Nuevos Porque Miren Si Me Salió Solo Un Kid Break Y Pues Obviamente Uno y Uno Porque Dimos Una Vuelta Pero Ya Tengo Dos Bruja Mala Ya Tengo Dos De Esta Madre De La Cross Domination Y De Lo Demás Pues Obviamente Es Un Chingo 6 6 6 Entonces Algo Se Puede Hacer Algo Se Puede Hacer Esto Estuvo Fino Pero Fino Fino Y Le Voy a Dar Reset De Una Vez Para No Olvidar Que Tengo Que Resetear Estabas Menos Pensar A Konami Ah Pues Este Cabrón Reseteo Porque Se Quedó Sin Moderes Entonces Creo Que Creo Que Es Poder Armar Algo Con Solo Una Vuelta Este Y Pues Bueno Feliz Año Nuevo Voy a Seguir Haciendo Videos De Yuki Obviamente Entonces Gracias Por Todo Por Comentar Por Suscribirse Y Los que No Lo Hayan Hecho Que Esperan No Entonces Pues Bueno Muchas Gracias Amigos Si Nos Estaremos Viendo En Otro Vídeo